Y que le vemos con estos ojos que parece que, que bueno, que ha estado consumiendo algo, algo particular, algo especial, parece que ha estado consumiendo algo que distorsiona su percepción de lo que está sucediendo, pero no. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la que hoy vamos a pasar un rato ejeando un cómic que es de los más importantes a nivel de público y de crítica de los años 90, y al mismo tiempo vamos a aprovechar también para hacer un pequeño descanso de superhéroes, que últimamente la verdad es que he metido bastante, bastante en los vídeos, y hoy vamos a aprovechar, como os decía, para leer otro perfil. Además de paso, vamos a ver un material de una editorial que no es Marvel, que últimamente también, tal vez he forzado un poco la máquina además con Marvel, hoy hablamos de DC, y particularmente del subsello Vértigo, que estáis viendo aquí mismo, este sello que veis junto a este señor con cara de tener pensamientos oscuros, más o menos en los años 90 a nivel crítico, fue el sello que agrupaba las colecciones que estaban ganando todos los premios en la época prácticamente. Este sello que publica esta colección que ya estáis viendo, Predicador, se lo comió todo a ese nivel, a nivel de crítica y vendiendo muy bien también, y estaba enfocado a un público un poco más adulto. Digamos que aquí había un perfil ya, pues eso, menos adolescente, menos superheróico, y más tal vez gamberro, tal vez cinematográfico, podría ser algo así. Predicador, cuando hablamos de Predicador, fundamentalmente estamos hablando de Garcenis y Steve Dillon, sobre todo Garcenis, al cual ya conocemos porque es el creador de The Voice, entre otras. Predicador además, también puede presumir de haber tenido serie propia de televisión, también protagonizado además curiosamente por Carl Urban, yo vi, no sé si uno o dos capítulos y la serie no me gustó demasiado, pero bueno. Bueno, y esta es una serie que yo os digo, fue bastante larga, se empezó a publicar en 1995, biblioteca una vez más, 1995, efectivamente este volumen recopila el volumen 1 y 2, bueno volumen, el número 1 y 2 de la colección. Una colección que se extendería bastante, bastante, sin perder ritmo, cosa que es en una colección de largo recorrido bastante meritorio. Vale, antes de nada, hablamos de Garcenis, ¿de acuerdo? Garcenis, británico, digamos que pertenece a esa generación de guionistas que aparecen a raíz del éxito, bueno, aparecen, son reclutados por DC, ¿no? A raíz del éxito de Alan Moore en los 80, digamos que Alan Moore es este gran guionista que demuestra que las historias pueden ser ambiciosas, que las historias pueden ser adultas, críticas, digamos que se pueden interpretar de varias maneras, que el público estaba receptivo a cosas así más agresivas, ¿no? Entre comillas agresivas, a propuestas más ambiciosas, ¿entiende? Y bueno, digamos que una vez que Alan Moore se echó a un lado, por así decirlo, DC Comics intentó y consiguió crear una gama de cómics que siguiese un poco en esa línea, y ahí es cuando aparecen Garcenis, aparece Grant Morrison, por ejemplo, también, aparece un poco después Warren Ellis, también, que ya estaba por ahí trabajando, pero bueno, se concreta en estos estilos. Y aparece un perfil de cómic, que es este predicador que estáis viendo, que ya os digo, tenía un rollo más cinematográfico, iba a decir, un rollo más talentino, un rollo más como de cine independiente, también más gamberro, también como de road movie, así, es como una suma de influencias muy curiosa, y se aleja mucho, como os decía antes, del estándar de los superhéroes. Conclusión, que fue un grandísimo éxito, y posiblemente la puerta de entrada de muchos jóvenes de la época, gente que estaban entre los 16 y los 20, que inicialmente no es el perfil de lector que se puede sentir atraído por los cómics, digamos, porque en Estados Unidos ya sabéis que las tiendas de cómics básicamente son catálogos de superhéroes, y aquí pues se encontraban historias que, bueno, que se parecían más al tipo de película que podía gustarles, ¿no? En este caso, concretamente, la historia va de un predicador de Texas, ahora no voy a tener mucho problema con los spoilers, porque esta es una historia conocida, y además es muy larga, y no baja el listón, entonces, os puedo contar cuál es la idea inicial sin reventaros la historia tranquilamente. Este predicador que estáis viendo aquí, que, pues bueno, son gente tejana, son gente del sur de Estados Unidos, también hay una parodia nada velada a ese rollo del americano puro, ¿no? Ese John Wayne, ese super tipo duro trabajador, pues eso, tejano, puro auténtico americano, y digamos que tiene una especie como de crisis de fe, y nos metemos en una trama que por un momento parece de Kevin Smith, en la cual hay ángeles, hay demonios, hay espíritus que poseen hombres, y en un momento dado este personaje, Jesse Caster, es poseído por un espíritu que es algo así como el espíritu de la verdad, ¿no? Resumiendo mucho, de repente es poseído como por una fuerza sobrenatural, mediante la cual puede conseguir que todo el mundo le haga caso, básicamente, que todo el mundo siga sus órdenes, lo cual le genera una crisis de fe brutal, y una búsqueda de Dios, y una necesidad de reencontrarse, que le obligará a viajar por Estados Unidos, persiguiendo, pues eso, las señales de nuestro creador, de nuestro Dios, y por el camino, bueno, pues encontrando personajes muy locos, sextas, todo con un humor tremendamente negro, muy tarantinesco, tacos, palabras malsorantes, situaciones surrealistas, una situación increíble, ¿no? Bueno, y como en toda buena road movie, tenemos a la chica, como no puede ser de otra manera, a mano derecha a Jesse, evidentemente, pues es su gran amor, Tulip, y después nos encontramos a Cassidy, que es este otro que está en medio, que es como el gran amigo, ¿no? O bueno, así se nos presenta en un principio, y sobre la base de estos tres personajes, lo que tenemos es Ruth movie, un clásico básico, vamos, una historia, pues eso, sólida como una roca, que luego, a medida que va avanzando la historia, ya os digo, como es una historia ultraviolenta, superhumorística, con un humor, mirad a este tipo, con el disparo en la boca, que está mirando con ojos de, Dios mío, que me ha pasado, ¿no? Ya os digo, los niveles de violencia y de humor negro son tan exagerados, tan sumamente exagerados, que llega un punto en que te enganchas, pero no sabes si es por la historia, si es por el humor, si es por la acción, que está muy bien, además es una acción muy realista, personajes que surgen de la nada, así sobrenaturales, como este que estáis viendo, que está renaciendo de su tumba, el santo de los asesinos, que es algo así como, pues eso, una especie de Clint Eastwood en sin perdón, convertido en personaje sobrenatural de cómic, básicamente es, pues eso, el santo de los asesinos, es el tipo que es la máquina de matar de Dios, bueno, ya, cosas sobrenaturales, aquí estamos viendo el momento concreto en el cual esta forma, sin forma, esta energía en forme, posea al protagonista, con esta especie como de cara de bebé gritando, y a partir de aquí, pues sus poderes divinos, ¿veis? Aquí tenemos este momento ahí en que es medio ángel, medio demonio, poseyendo a un personaje con cara de, oh Dios mío, ¿qué me está sucediendo? Sobre esto, pues empezará a haber manifestaciones de su poder, y bueno, pues que sí, que un cachondeo, vamos, no hay una sola vez que no utilice su poder y no se convierta eso en, vamos, en una sesión del humor espectacular, ¿no? Además también tiene momentos, como os decía antes, con la iconografía norteamericana, ¿no? El tipo tiene momentos en que se le aparece Elvis, tiene momentos en que se le aparece John Wayne, ya os digo, juega mucho a los tópicos, pero lo hace muy bien, juega mucho a utilizar personajes, a ver, el guionista es británico, quiero decir que él no es susceptible de conocer esta cultura más allá de las películas, ¿no? O las cómics, estas cosas, y el tipo hace que Jesse Caster, el protagonista, tenga visiones con John Wayne, con Elvis Presley, que salgan los típicos serifs, los típicos personajes sureños, que son tipos duros ahí, que eso, que no doblan ante nadie y todas estas cosas, y es gracioso porque juega algo en esa iconografía, ¿no? Es como divertido, es como jugar, tú juegas con tópicos de algo que no conoces realmente, y funciona increíble, funciona, funciona increíble. Por otro lado, Steve Tiron, dibujante, ya he hablado de Garcenis, había que hablar de él, porque ya os digo, a día de hoy, como creador de The Boys, entre otras muchas historias, pues es un tipo conocido, y es un tipo que ya solo su nombre ya vende, ¿no? Pero no podemos dejar de hablar de Steve Tiron, que además es un dibujante que falleció, pues hace no mucho, no hará más de un par de años o algo así, y es un dibujante, yo recuerdo los tiempos en los cuales este cómic estaba a la venta, que no te llamaba la atención en absoluto, era un, decías, no me llama la atención especialmente porque las portadas, que son de Glenn Fabry, no sé si se ve su firma enfocada, llamaba mucho la atención, ya que en los años 90, en esta época, las portadas pintadas y todo este rollo así que fuese un poco más allá de la típica ilustración, pues llamaba mucho al público, ¿no? Era una cosa que destacaba un montón, lo cual hacía que en cuanto ojeases las páginas, una vez pasada la portada, te encontrases con estos dibujos aparentemente más estándar, y fuese como, vale, es una historia dibujada mediocremente, con fantásticas portadas, ¿no? Esa era un poco la imagen que se llevaba el lector medio de la época la primera vez que ojeaba un predicador, pero nada más lejos de la realidad. O sea, Steve Dillon es para mí uno de los mejores narradores que ha habido nunca, nunca, nunca en el cómic mundial, uno de los mejores sin duda. Es un tipo que hace que a medida que vas leyendo las páginas te olvides de los dibujos. Es un tipo que, para el cual la narración es algo tan natural, los personajes son tan aparentemente poco llamativos que te sientes como en casa y hace que el guión se despliegue. No sé cómo explicarlo de una manera mejor, es como un narrador prácticamente perfecto. Domina las expresiones faciales fantásticamente, sus personajes se mueven de una manera tremendamente creíble, cosa que parece bastante estándar, pero vamos, muy pocos dibujantes hacen eso realmente bien. Luego, todo lo que es superheróico, superhumano, sobrenatural, espectacular y demás, bueno, lo hace a un nivel muy aceptable, incluso puede llegar a hacer que las cosas parezcan humorísticas, porque parecen un poco parodia. Y cuando le toca dibujar una secuencia como esta que os he enseñado antes, de ultraviolencia y algo así, lo dibujo de una manera tan natural, tan, no sé, no parece que la página vaya a explotar ni que vaya a aparecer una página doble, ni ves a personajes gritando histéricamente, ni mandíbulas desencajadas, ni nada de eso, ¿no? Si lo que te encuentras es como una extraña naturalidad, en la cual la historia fluye increíblemente, y no hay una sola viñeta que no describa perfectamente lo que está pasando. Esa es la magia que tiene Steve Dillon, que es un tío que, vamos, cuando ha trabajado con Garcenis, que han sido unas cuantas veces, es como que la pareja funciona, vamos, como un reloj. De hecho, si mal no recuerdo en The Voice, el dibujante es Darick Robertson, que es un dibujante muy bueno, muy, muy bueno también. Y aún así, echas de menos, echas de menos a Dillon. Dillon tiene algo que es muy especial, también lo demostró en The Punisher, cuando trabajó con Garcenis. Por otro lado, pues bueno, ya una vez que hemos hablado del gran Dillon, la historia, lo bueno que tiene es que va abriendo tramas, como os decía antes, es una historia que se estiró bastante, y va abriendo tramas y demás, va apareciendo personajes, hace flashbacks, habla mucho del pasado del protagonista, de Gis Caster, de su familia. Inevitablemente hay referencias a cosas de ángeles y demonios, y que hay una especie como de lucha en el cielo, pero es una lucha que está como planteada, desde una perspectiva casi de, como os decía antes, de película de Kevin Smith. No es tomado en serio, no tenéis que pensar que esto es un cómic de Spawn, ni un cómic de Alan Moore, en el cual se reflexiona sobre lo metafísico, ni... No, 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 es como una versión... Vosotros imaginaos, pues eso, Quentin Tarantino, hablando de demonios y de ángeles, ¿no? Que son como... Pues bueno, les mete ahí testimonialmente, funcionan dentro de la historia, pero tampoco es el elemento principal, ¿no? Aquí el que le vemos con estos ojos, que parece que... Que bueno, que ha estado consumiendo algo, algo particular, algo especial, parece que ha estado consumiendo algo que distorsiona su percepción de lo que está sucediendo, pero no. Así es como se ve el personaje cuando está utilizando su poder mediante el cual te puede decir que hagas lo que quiera y tú lo vas a hacer. No puedes rechazar sus órdenes porque su palabra es algo así como la palabra del señor, ¿no? De ahí viene un poco lo del concepto de predicador. Preacher, que es como se conoce a la colección originalmente en Estados Unidos. Y esta es la premisa, a partir de aquí, lo orgánica de la relación de los personajes, lo natural de las relaciones que tienen, y lo bueno que funciona el plantel general. Este es el santo de los asesinos que os he hablado antes, que es, como os decía, esta especie como de Clint Eastwood en Sin Perdón llevado a un nivel como casi de superhéroe, ¿no? Sobrenatural. Muy buen personaje, muy muy buen personaje, de hecho, tiene historia propia al margen de la narrativa principal. Y bueno, ya veis aquí, pues tremendo el tiroteo, se ve que el santo de los asesinos, pues que es una máquina de matar, imparable, indestructible, que no se detiene ante nada y que hará su misión, que en este caso su misión es cargarse al protagonista, con lo cual pues tendremos también ese elemento de persecución a lo largo de la historia y poco más, bueno, poco más no, muchísimo más, pero el resto es como que se va desplegando a medida que vamos leyendo números. Gran historia, gran 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 historia con personajes épicos, este que estáis viendo se llama literalmente Caraculo, con este personaje hacen uno de los mejores chistes de la época, sin duda. Os lo voy a contar porque es que merece la pena. Caraculo es un chico fan del grunge de los 90, no sé si recordáis esa época del rock depresivo y personajes como Kurt Cobain o algo así, que venían a ser algo así como, pues eso, los héroes del rock depresivos que estaban muy decepcionados con este mundo capitalista y todo este rollo, ¿no? Y total, que cuando se suicida Kurt Cobain se convierte en un ejemplo para muchos adolescentes que dicen, claro que sí, este mundo cruel, y este es el resultado de un intento de suicidio. Increíble como Garcenis consigue de una cosa aparentemente tan trágica y grotesca conseguir que sea verdaderamente tronchante. Es que es un personaje que lo hace ser absolutamente patético. Hace que sea un tipo depresivo que se intenta suicidar resulta ser un personaje de humor. A ver, ¿quién consigue superar eso, ¿no? Y bueno, ya como colafón de la historia pues vamos avanzando, volvemos a ver a John Wayne evidentemente en sombras para no cargarnos el copyright. Los personajes siguen demostrando, pues eso, Cassidy es una especie como de bastardo con una Ray-Ban, Tulip es una chica de gatillo fácil, Jesse Caster pues es un tipo tejano muy noble de palabra y que quiere descubrir la verdad de lo que ha pasado y finalmente descubrimos el último plot twist que ya es como lo que cierra el círculo, ¿no? De lo que aparecerá en esta historia en esta pelea que como veréis, a ver, vamos a pararnos una vez más un poco. Mirar, mirad, perdón, mirad Dylan, Steve Dylan, ¿con qué naturalidad dibujo una secuencia de acción? Es lo contrario a lo que veríamos en un dibujo de superhéroes de la época, especialmente estos los 90, ¿no? Como que nada de planos extraños, nada de cosas raras, todo con muchísima naturalidad, los personajes son súper creíbles y finalmente, ¡vampiros! Ya es lo que faltaba, tenemos personaje vampírico, tenemos ángeles y demonios, tenemos un predicador que tiene la palabra de Dios y que no puede ser negada, tenemos, pues eso, espíritus que persiguen a los protagonistas, tenemos una búsqueda por parte de estos de la verdad suprema a través de Estados Unidos y sus carreteras, todo muy tejano, todo muy sureño, todo muy... ¿qué queréis? Es que yo no sé qué más queréis, es todo lo que uno necesita para pasárselo bien. Ya os digo, predicador, súper recomendable, la serie yo lo que vi de ella no me terminó de gustar, pero no he visto suficiente como para tampoco hacer un juicio, el cómic, si os apetece leeros un cómic, digamos, de una duración medio larga, este es el cómic. Hace poco hablaba con un amigo y realmente le acabé diciendo que Vértigo, Vértigo Comics, venía a ser algo así en esa época, 95, 96, 97, esa segunda mitad de los 90, este venía a ser algo así como el Netflix de la época, estos eran los que sacaban series, Transmetropolitan, por ejemplo, se me ocurre también, Hellblazer, que ya hablaremos también, increíble serie, Doom Patrol, muchos cómics que publicó, Sandman, obviamente Sandman, que volveremos a hablar de Sandman por aquí sin duda, era como los que estaban publicando historias así más adultas, entre comillas, y divertidas, y que eran mes a mes, episodio a episodio, un poco a lo Netflix, ya os digo, muy recomendable, muy muy recomendable, si lo veis en la biblioteca, o podéis conseguirlo de cualquier manera y leerlo, no os va a decepcionar, este es un cómic increíblemente divertido, además para muchos perfiles de público distintos, y si me he dejado cosas, si no me he dejado cosas, si os gusta este cómic, si no os gusta, si queréis hablar de más cómics de Vértigo, si se os ocurre cualquier otro cómic del cual podamos hablar, ponedmelo en comentarios, y seguimos hablando cosas, y volveremos con más cómics de Vértigo, no sé si en el próximo vídeo, yo creo que no, pero vamos, a no mucho tardar, predicador amigos, nos vemos pronto, pasadlo bien, un abrazo.